¿Qué es la seguridad para toda la ciudadanía? Yo dije recién en el discurso, tuvimos 20 años de frontera casi liberada y la droga ha atravesado absolutamente a todas las clases sociales. Entonces, lamentablemente a veces con el robo de un celular, uno se rasca la cabeza y le pegan un tiro. Entonces vos decís, ¿esa es una actitud racional? No, es irracional. Y si es irracional, la actitud seguramente alguna cosa le pasa a esta persona y es porque están volados por la droga. Este es un tema que la Argentina la tiene que tomar. Yo ya he hablado con la Ministra Bullrich y con el Secretario de Seguridad Bursaco de la Nación. Vamos a trabajar en conjunto y ellos están dispuestos a hacer un gran esfuerzo para que las fuerzas federales empiecen a trabajar en todo el país, especialmente en Córdoba, a luchar junto con nosotros con la droga. Porque no es posible que un organismo de la policía provincial pueda trabajar solo. Y el otro tema es darle desde el primer día, como planteaba el gobernador Schiaretti, darle la posibilidad de mayores recursos humanos, más equipamiento y más tecnología. Nosotros hemos invertido más de 250 millones de pesos y vamos a invertir 560 en lo que significa todo el año 2016 para equipamiento, sin contar con los recursos humanos que han sido 1.500 policías que hemos puesto al servicio de la comunidad, a la calle a partir de la semana pasada y que hoy aquí al Valle de Punilla, este departamento, estamos teniendo 99, que la verdad que es una de las cifras más altas. No hay registro en la historia de haber tenido 100 policías prácticamente 99 de una sola vez acá en Punilla. Y esto va a ir de la mano con una nueva modalidad de prevención, un trabajo mucho más cerca del vecino, mucho más cerca de la comunidad, a el policía que, digamos, más que pasar fuerte con el móvil va a estar mucho más cerca del barrio, de la gente, de los lugares donde frecuenta la gente y donde por ahí el almacenero lo conozca, el quiosquero, el centro de salud, saber quién vive en cada lugar. Estos son los temas. Y también aprovechar la tecnología, ¿no? Más cámaras de seguridad, la videovigilancia, no solo que es disuasiva, sino que permite también la investigación de la criminalidad. Así que hay que ponerle esfuerzo todos los días. Esto yo lo dije y lo vuelvo a reiterar, esto no son consoluciones mágicas, ni es un tema de un milagro que poniendo más efectivos policiales, la gente va a estar mucho más tranquila el día después. Nosotros sabemos que es una lucha diaria, que vamos en el buen sentido, en el buen camino. Y si podemos organizar la asocibil que nos colabore a través de los consejos de seguridad, que las entidades representativas trabajen junto con nosotros. Nosotros hemos constituido el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, en la cual están todas las cámaras empresarias, están los sindicalistas, está el Comipaz, están absolutamente todas las personalidades que tienen que trabajar con nosotros, hasta para no solo darnos consejos, sino para a lo mejor hacernos desviar un rumbo que a lo mejor puede ser equivocado. Entonces, esta manera de trabajar con la ciudadanía, nos parece que vamos por el buen camino. Ministro, en varias oportunidades ha dicho que hay que hablar de inclusión para combatir el delito. ¿De qué manera se logra? Mire, nosotros creemos que hay que hacer una fuerte inversión en la inclusión social. Si ustedes lo escuchan al gobernador día a día, nosotros ya hemos llevado adelante prácticamente unos 10 programas que tienen que ver. Estoy hablando, cuando hablo de la inclusión social, hablo de los sectores más postergados de la sociedad. Entonces, vos tenés desde el control y la posibilidad de que a la mujer embarazada de pocos recursos se le haga, se le dé una obra social, se le dé la posibilidad de la atención y se le hagan todos absolutamente los controles. Que el chico cuando nazca tenga la posibilidad de una sala cuna para que la madre pueda salir a trabajar y en eso tenemos un programa. Que los chicos de 0 a 3 que están contenidos en esas salas cuna tengan la estimulación temprana, tengan la alimentación, la leche necesaria. Después, hemos puesto también, a través de una ley, nos hemos impuesto más que puesto lo que significa para nosotros es la escolaridad de los 3 años. Que permite llevar a los chicos de los 3 años y ahí le vamos a dar los alimentos necesarios durante todo el resto de su escolaridad. También hemos puesto en marcha el tema de lo que significa más leche, más proteína. Que a todos los chicos de 0 a 11 años, no solo que en la escuela, sino también para que los chicos se les lleven a la casa tengan la posibilidad de esto. Y también la cuestión es a los jóvenes, de los ninis, que siempre decimos que tenemos ese grave problema a veces que ni trabajan ni estudian, tengan la posibilidad de terminar educativa con programas y que tengan la posibilidad concreta también de darle, a través del PPP que lo hemos lanzado y el PPP Aprendiz, que también tiene que ver con una capacitación laboral en fábrica para que permitan la posibilidad de una rápida inserción laboral, nos permita darle un camino y un rumbo a la inclusión social. Y a esos chicos seguramente cuando le damos un camino lo van a saber aprovechar. Si hoy no está el Estado presente con mucho más inversión en lo que es lo social, va a ser muy difícil de que estos chicos a lo mejor no elijan ese camino fácil que le da un mercader o un narcotraficante a través de la venta de estupefacientes y de droga, que terminan por ahí los chicos chiquitos en las grandes urbes a tenerlos de terito y le pagan 30 pesos para ver que avise cuando venga la policía. Al poquito tiempo ya lo tienen de adicto, de adicto lo pasan a vendedor adicto y después termina siendo delincuente. ¿Por qué? Porque tiene que seguir haciendo delinquir para poder comprar droga. Esta es la cuestión que nos están pasando. Entonces nosotros tenemos que tener dos cuestiones. Ser firmes con la prevención, con nuestra policía. Coordinar con las fuerzas federales para trabajar contra el narcotraficante y la inclusión social como Estado para darles a nuestros jóvenes y a nuestros niños otro camino. Intendente, ¿cuál es el impacto de lo que se acaba de presentar ahora? No, realmente es muy positivo. Yo recién lo escuchaba a Carlos, que recuerdo la primera reunión de trabajo que tuvimos, ¿no? Uno realmente cuando lo llamamos inmediatamente lo citó para la primera reunión de trabajo, teníamos una lista bastante larga para llevar al gobierno de la provincia y esto de jerarquía lo dejé hablar primero a Carlos para después plantearle lo que queríamos de Carlos Paz. Bueno, la mala suerte es que no pude plantearle nada porque conoce perfectamente cuál es la problemática que tiene cada una de las ciudades y priorizó el tema de seguridad, ¿no? Esto que planteó en un comienzo en fortalecer la relación institucional, en capacitar, en invertir no solamente en vehículos, sino también modernizar a la policía y claramente la demanda de todos los intendentes que tienen que ver con recursos humanos capacitados, ¿no? Y esto lo que hacía recién hincapié Carlos en el discurso. O sea, para nosotros es muy importante seguir trabajando en conjunto con la fuerza policial, con nuestra seguridad urbana, que debe ser la más importante de la provincia de Córdoba, coordinando estrategias. Y en esto que no pasó en otros gobiernos o no pasa en otras provincias, que un ministro de gobierno plantea la realidad, que nos diga a los cordobeses este es el problema que tenemos. La droga es el problema que realmente existe, porque uno cuando detecta la situación y la reconoce, es cuando la sociedad también asume la responsabilidad en un rol protagónico y en trabajar en conjunto. Así que, bueno, yo destaco estas dos situaciones, la inversión que estamos teniendo de 99 nuevos policías en toda la departamental es más que importante, pero sobre todo destacar el trabajo conjunto, que el carlospacense sabe que esto desde una ciudad turística tiene mucho de positivo, pero también nos expone más a nivel de juventud, a nivel de que hay mucha gente en tránsito permanente en nuestra ciudad, y esto, bueno, tenemos que abocarnos con mayor responsabilidad de todos los ámbitos. Así que, bueno, destacar la presencia del ministro, y para nosotros realmente es importante que la ciudad sea una prioridad para el gobernador. Además del personal, otra de las cosas que... de las demandas... ¿Lo han podido hablar a esto? Sí, esta es otra de las cosas que no pude pedirle nada novedoso, porque también el ministro lo ha priorizado y está analizando temas que tienen que ver con las cámaras de la provincia, y en trabajar en futuros convenios o lo que hace la ley provincial, para que los intendentes que queremos colaborar con la gobernación en lo que hace el monitoreo y colaborar con la policía, tengamos esa posibilidad. Vamos a firmar convenios con el intendente Carlos Paz, por supuesto, con el amigo Esteban, y con muchos de los municipios, especialmente de mayor cantidad de habitantes, las ciudades más grandes, con el tema de las cámaras y también hasta los pequeños pueblitos. Por ahí, en una comunidad pequeña, vos tenés tres cámaras, de ingreso a ingreso, y otra en la plaza, y ya le das una tranquilidad. Este es un programa que tiene que ver con el acuerdo, el acta de acuerdo que hemos hecho con todos los municipios y comunes, que vuelvo a reiterar el agradecimiento a todos los intendentes por la confianza que le ha tenido el gobernador y a este ministro de firmar este convenio, para que nosotros podamos llevar adelante esto. Vamos a traer más cámaras acá en Carlos Paz, y también vamos a colaborar con la Patrulla Ciudadana. Vamos a traer algunos móviles de Patrulla Ciudadana, que sé que acá están trabajando muy bien. Patrulla Ciudadana Municipal es lo que planteaba el intendente antes de que nosotros estemos en la gestión. Ellos colaboran con la policía con una cuestión logística, y a nosotros nos ayuda mucho, porque en ese online con la policía va recorriendo la ciudad también los móviles municipales, y nos ayudan muchísimo, más en estos lugares turísticos tenemos que dar este ejemplo. algunos móviles para acá. ¿Hay algún tiempo estimado? Prontito, prontito, nomás dos semanas vamos a estar con esto, y vamos a firmar un convenio también que tiene que ver con el mantenimiento de los móviles policiales y de los edificios, que es otro de los temas que por ahí surgió con los intendentes. Yo fui intendente cuando tenía 30 años, y la verdad que ya en el año 87, estoy hablando como si, bueno, no estoy con tanta edad, pero era joven. En el año 87, en realidad ya el municipio ponía, porque cuando el móvil se rompía, hasta que la cinta de freno, hasta que vaya a la jefatura, vaya a hacer el expediente, el móvil no circulaba. Entonces por ahí los intendentes decían, bueno, no, que lo arreglen ellos. Al ratito venía un vecino y te decía, mirá, no anda el móvil, che, y poníamos la plata y lo arreglábamos nosotros. Y así con el tema del edificio. Por ahí le queda más cómodo al comisario decirle, che, mirá, este intendente, se me rompió el temiteste en el baño, tengo una cuestión, un revoque, pintámela al frente. Nosotros le queremos dar en la coparticipación la plata, el municipio lo hace, y seguramente esas cosas nos salen mucho más barato porque después no terminamos que se nos cae el quecho de la comisaría. Y esas cuestiones los municipios lo hacen mejor. Miren, cuando los fondos están más cerca de la gente, los fondos, o sea, los dineros públicos, seguramente se hacen más eficientes y más eficaces, porque la respuesta es mucho más inmediata. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer con el gobernador Esquerra es eso, darle los fondos a los intendentes y que ellos resuelvan. Quiero agradecerle también a Esteban que haya tomado también el tema del PICOR, que sabemos que los municipios lo van a llevar bien adelante, y que entre nosotros vamos a seguir trabajando provincia y municipios para que nuestros chicos estén bien alimentados.